es importante tener una página web inmobiliaria es muy importante es determinante hace que vendas más pero si tu página web es una web que sólo tiene tres cositas y no tienes un blog en el que vas poniendo artículos de valor pues lo que estás haciendo es tener una página web dedicada a la venta vale dedicada a tener pisos y que un comprador vea pues esa tienda online en la que tiene pisos y puede elegir uno para visitar y comprar pero tienes que ir más allá tu web inmobiliaria tiene que voy a darte los consejos después de que te suscribas porque esta vídeo respuesta es para una persona que se suscribió y que puso preguntas y esta es una de las respuestas que le damos a esas personas que se han suscrito y le respondemos en compensación así que suscríbete y hace una pregunta cuando termine el vídeo pregunta pero suscríbete ahora pulsa la campanita si te gusta nuestra filosofía de compensación y ahora voy a responderte que si tienes un blog y lo tienes que has publicado el último artículo hace un año es muy malo para tu negocio dice mucho de ti de cara a tus clientes si quieres saber un truco de cómo tener un blog sin describir en él y que el cliente piense que es un blog gigantescamente mantenido contrata los servicios de educación inmobiliaria.com en el cual te daremos noticias que puedes copiar y pegar en tu blog para tener tu blog actualizado de una manera impecable por otro lado el sistema que tienen las personas de entender una página web es una página web es una tarjeta de visita online o una revista digital y realmente una página web sirve para que propietarios tienen su inmueble en exclusiva y para que varios compradores pugen por un inmueble o directamente vayan a hacer la vista con la señal en la mano si quieres aprender cómo funciona una web inmobiliaria hay una serie de vídeos de web inmobiliaria ideal en la que puedes aprender en nuestro canal cómo son las webs inmobiliarias valoradas por nuestra agencia vale nosotros valoramos en función de cómo esté hecha la página y si quieres aprender a crear una página web visita nuestro canal en la sociedad inmobiliaria y pon cómo crear una página web pero realmente si la pregunta es oye jose una web inmobiliaria es seguro seguro imprescindible para un agente inmobiliario si la web inmobiliaria tiene que ser una web de la marca y luego una web de la persona del agente inmobiliario separadas branding de marca y branding personal porque para que funcione porque en el blog tuyo he vendido un piso esta semana os presento a manolo un propietario que alquiló un local la gente quiere ser famosa la gente quiere salir en internet de acuerdo pero en la marca la web de la marca tiene que tener otro tipo de noticias y otro tipo de páginas incluidas en la web para recibir a tipos de clientes como propietarios que venden propietarios que alquilan compradores que compran inclinos que alquilan y si no tienes tu web preparada para eso tendrás problemas así que tienes que tener una web de marca con un blog de la inmobiliaria y una web personal con un blog propio además tienes que interactuar con redes sociales y además tienes que utilizar email marketing marketing digital inmobiliario y lo más importante tienes que tener una web actualizada si tienes una web inmobiliaria por favor escríbenos analiza mi web inmobiliaria si quieres que analicemos webs inmobiliarias dime las webs inmobiliarias que quieres que analicemos y haremos un vídeo por cada web inmobiliaria que tú nos dictes y para concluir te diré que gracias por ver este vídeo suscríbete a la campanita para recibir notificaciones y sobre todo a preguntas para que tenemos vídeos respuestas porque en este caso hemos dicho que si es determinante seguro influyente 100% hace que alguien que tenga una web inmobiliaria y una web personal vende mucho más capta mucho más clientes y trabaja mucho menos y es muy agradecido así que en respuesta a esa persona que se suscribió ahora puedes aprender cómo hacer una web inmobiliaria visitando nuestro canal cómo crear una web inmobiliaria ideal gracias por la respuesta y hasta la siguiente